¡Hey! ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Pueden ver este video Estoy acá caminando al trabajo que se está haciendo en un mural de Twitter o en una carretera y compito el trabajo que siempre me trae pero al final de cuentas estamos acá caminando un poco de lo que es el ambiente caminando el paisaje que se nos da por estos lados, acá en nuestro municipio del estado de Chiapas y nos sigamos quiero documentar un poco de lo que se está haciendo un poco de mi trabajo, más que nada de lo que voy a hacer quiero documentar un poco y lo que lo hago pues que quiera bien porque ya se ve muy bien si lo vamos a hacer con gusto con gusto lo hacemos seguimos caminando y pues se va a interesar que familia pues estamos llegando a cualquier lugar bueno al sitio el lugar donde se se va a pintar este vamos a entrar a esta comunidad se podría decir colonia se llama hey yo, hey yo hoy estamos con el compa flaco que nos va a hacer pavor de ayudar a pintar vamos a pintar un tinder y ahorita estamos avanzando con el fondo este es uno de los primeros videos que voy a hacer empezar a subir ya videos de los trabajos que hago estamos en el cerrote estamos aquí en Montecristo y de la sigo vamos a mostrar un poco de que haces que 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 bueno compañeros amigos pintores aquí andamos en el segundo día estamos haciendo un mural para un kinder pues este es nuestro avance que vamos ahorita en el fondo de un cielo vamos a hacer un paisaje y ya no es todo listo acá pondíamos ayer lo que fue acá el salón y esto todo esta barba verde y ya estamos haciendo un book así se llama una comunidad de acá en este periodo de la Carranza pondíamos todo esto este y este nuestro compañero se puede ver esta condición está terminando de fundear la barba verde y vamos a seguir pintando en un rato lo voy a hacer como un tipo tablai para ver como vamos avanzando mientras voy a combinar punturas y ahorita lo voy a mostrar y 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